Julián Contreras ha confirmado que ha habido un acercamiento con sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera, y ha expresado su deseo de recuperar la relación. Es cierto que nos seguimos. Podemos decir que algo ha habido. Sí, sí, pero bueno, es que eso es un hecho tangible, eso es un hecho tangible, eso se puede comprobar. ¿Y te gustaría recuperar esa...? A mí siempre, siempre, yo siempre he querido. ¿Con los dos? Sí, sí, por supuesto que sí, yo no hago distinciones, son mis hermanos igual. Así lo ha confesado ante las cámaras, a pesar de que la relación entre los hermanos ha sido inexistente durante mucho tiempo. Un tema que parece que ha cambiado, ya que han comenzado a seguirse en redes sociales, un gesto aparentemente pequeño, pero significativo. Al ser preguntados sobre Isabel Pantoja y los rumores que la rodean, Julián ha sido claro. ¿Me estás preguntando en serio? Pero si yo no sé ni lo que se habla de mí, me vas a preguntar lo de un tercero, ni idea. Y frente a los rumores sobre sus problemas económicos, Julián lo ha negado rotundamente y ha pedido una rectificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!